Hemos dado inicio al curso de ingresos a los aspirantes a ser alumnos regulares del primer año en nuestra universidad. Un curso de ingresos que se va a extender hasta el 8 de marzo. La preinscripción ha colmado nuestras expectativas, siendo un número muy elevado el de preinscriptos hasta el momento, que está cercano a las cifras que hemos manejado el año próximo pasado, que ha sido un récord en nuestra institución, y las mismas quedan abiertas. Entendemos que la Universidad Nacional de Chilecito viene creciendo día a día, y lo que nos ha llamado la atención en este momento es que los educandos que han egresado del nivel medio o quienes ya habiendo egresado hace unos años decidieron dar inicio a sus estudios superiores en la Universidad Nacional de Chilecito, han tenido en cuenta la variada oferta académica que presenta nuestra universidad. Y en esas inscripciones, si bien hay carreras que reciben un mayor número de aspirantes, te podría decir que la inscripción en este momento ha sido muy diversa, atendiendo a cada una de las carreras que están dentro de esa oferta académica que maneja la universidad. Gracias. 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 Gracias.